Problemas y más problemas en el género. Anuel le declaró la guerra a John Jimmy y a los diablos. Arcángel, Tempo, Seuleta y más reaccionaron. Por su parte, el dominio se reportó y dejó saber a quién de los dos apoya. También vamos a estar hablando de All Mighty, que está preparando una tiraera. Así que te invitamos a que te quedes, que este video está interesante. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Ahora sí, como estuvieron escuchando en la intro de este video, vamos a estar hablando de todos los problemas que han sucedido en estas últimas horas en el género. Porque sí, pasó de todo. Pero al menos el género cada vez se está poniendo más interesante. Así que sin tantas vueltas vayamos al grano de este video. Supongo que ya todos sabíamos que Anuel y Jimmy andaban con unos problemitas, pero no había llegado al nivel que llegó hoy de mencionarse. Antes solamente eran un par de puyas de cada parte. Indirectas que teníamos que deducirlas. Pero bueno, Anuel en su más reciente show acá en Buenos Aires, Argentina, más precisamente en Tecnópolis, no solamente le tiró a Jimmy sino también a todos los suyos. En uno de los videos que está circulando dice, estos cabrones me hicieron dos tiraeras y a los tres días salió uno mamándolo poniendo mi canción en los stories y el otro cambió la barra en la que me tiró. Así que veamos este primer video. Si viste nuestros videos anteriores, sabrás que Slater subió una story escuchando el tema Nunca Sapo de la AA. Y Jimmy en su tema Real Demon cambió un verso. Exactamente en la parte en la que le hice chota a Rob G, el amigo de Anuel. En otro de los videos que se estuvieron viralizando en las redes, Anuel antes de cantar el tema La Ocasión dijo, Si tan siquiera quieres tener una guerra conmigo, tienes que tener una canción que mínimo haya hecho esto. Si tan siquiera quieres tener una guerra conmigo mínimo, tienes que tener una canción que el mínimo haya hecho esto. Luego agrego, yo fui preso y mi música siguió sonando gracias a los reales. Que se vayan presos los Money Way, que te apuesto a que ninguno va a volver a sonar. Luego, cuando tenía que cantar su verso, se volvió a dirigir a Young Jimmy diciendo que ese verso era más grande que la carrera de Young Jimmy. Así que veamos este otro video. Yo más fui preso y mi música siguió sonando gracias a los reales. Que se vayan presos los Money Way, que te apuesto a que ninguno va a volver a sonar. Bueno, ante todo esto, Jimmy no se iba a quedar callado. Pero sorprendió que le haya respondido y tirado a Anuel. Inclusive, etiquetó a la cuenta de Instagram de él. Así que Jimmy, mediante una historia, dijo. Coño, maric... Anuel, si tú me lo m***as bien duro hace par de meses y andas así, dejándote ver en vivo. Yo sabía que esa jodedera era Trilly desde el día que vi un chota en tu ganga y nadie decía Ana. Nos quieren faltar y la realidad es que los que nos maman el bicho con nosotros son ellos. No importa el nivel que estén. Voy a tener que sacar el demonio a pasear. También en una publicación de Instagram dejó estas palabras. Les advertí que no me mencionaran. El Real Demon HP. Tranquilos que las cosas son a mi manera. Los noto a jorao. Yo ando por Nueva York gastando dinero. Jodan a N.D.G. que suelte esa bomba y a Prechor que suelte a la otra. Dice que Inc. la compañía más real chorro huele b***. Los diablos de Luis Llorens. Bueno, ahora pasando a las reacciones, uno que creo que aprovechó esta oportunidad fue Arcángel. Que mediante las historias de Instagram colocó este emoji riéndose, pero en grande. En otras historias más, dijo. Siempre he dicho que cuando las personas no son genuinas, muchas veces el beneficio se disfraza de oportunidad. Austin Santos. Aunque con la vocación que me ha dado el tiempo, diría que siempre. Creo que con todo lo que pasó entre Anuel y Arcángel el año pasado que culminó en una tiraera, creo que esas historias deberían ser para él. Aunque también hay que ver cómo está la relación con Jimmy. Ya que ustedes saben que el género un día estamos bien y el otro día estamos mal. Bueno, otra reacción fue de Tempo. Que se reportó mediante una historia de Instagram y dijo. Buenos días, ¿todo bien? El tiempo siempre dándome la razón. Por su parte, Blackini también aprovechó este momento para tirarle a Jimmy y le dijo. Se te fue el jumper de tu carrera, mamón. Ustedes ya nadie les tiene respeto. Otro que reaccionó fue C. Dobleta. Quien compartió la publicación de Jimmy en sus historias de Instagram. Pero lo llamativo es que le agregó la canción Real Demon. Precisamente en la parte en la que le dice C*** a Rob G. También el chef, manager de Preacher, reaccionó reposteando la misma historia de Jimmy. Y como ven, abajo entre risas agregó. Así es cuando aparecen. All Might también reaccionó a todo esto. Ya que reposteó la historia y dijo. La sangre va a correr. Vamos a ver quién es el más hijo de Wood C*** 27. Ya que estamos hablando de All Might, tenemos que mencionar que sigue en sus planes una segunda tiraera para Bad Bunny. Con sus propias palabras dijo. Bad Bunny, la tiraera sale el 2 de noviembre. Vamos a ver por quién votan en Puerto Rico. Vamos a ver si tú eres más que Dios, traga. Además, en un video dijo esto. Veamos. ¿Qué carajo quiere Bad Bunny? El jefe en Puerto Rico si va a poner pato, cabrón. Bad Bunny no es 27, cabrón. Bad Bunny no apoya a la calle, es verdad. Cuando Bad Bunny hace algo con la calle es por conveniencia, cabrón. Ustedes saben, los de la calle saben. Se puso a decir Bad Bunny que se arrepienta de eso del tema con John Chimi. Más agradecido, cabrón. John Chimi te dio un pío, cabrón, con ese tema a ti. Te dio un pío, cabrón. Te dio la calle, John Chimi, con ese tema. Eres un malagradecido, Bad Bunny, cabrón. Sépalo. Feliz. Ya para finalizar, hablemos de la opinión del dominio porque le preguntaron si era Tim Moneyway. A lo que el dominio respondió diciendo, no, yo soy Tim Dominio y siempre patrón. Nunca debajo de nadie. Respeto por respeto. Estas palabras acompañado de este video del difunto Monkey Black. Veamos. Si usted no hubiera sido del clan de uno, lo hubiéramos macheteado porque usted es un demagoco. A los malocorritas de usted, los lambornes que usted tiene, los hemos chanceado también. ¿Usted sabe por qué? Yo he mucho chanceado porque compartíamos en la misma casa, porque ustedes son hembra y cuero. Boquitoki y de todo. Chimoso y pónganse su blusa y su coraleza. Rapaz, su madre, todo. Por otra parte, el dominio también subió el clip que les mostramos anteriormente y dijo, wow, yo no le deseo a nadie que se vaya preso, wow, eso está como raro, eso es como chotear en la mente. Gracias Dios, siempre me sacas los sapos y cucarachas del lado. Así que bueno, está full el género, ¿no? ¿Cómo crees que vaya a terminar todo este problema? ¿Será que llegaremos a escuchar una tiraera para Noel? Ya que Jimmy dijo que va a tener que sacar el demonio a pasear. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que para más contenido te puedes suscribir y activar las notificaciones. No te vayas sin dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. También nos puedes encontrar en Instagram que ahí también estamos leyendo muchos de sus mensajes. Así que sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Más bueno, es bien periquero, cabrón. No ven lo rápido que está el conejo. Cabrón, más bueno, es más que sea perico, se ve tan perico lo que vendía para lo escobar. Créeme, cabrón, créeme.